Estaba fijándome en la letra de esa canción, la última, se fijaron, la estuvimos cantando, bueno que se hayan fijado, porque vamos a hablar de ese tipo de cosas que están en esa canción. Hay uno más entre las llamas y él va a estar ahí en medio de nuestras llamas. Entonces, pero recordemos un poquito, la semana pasada, se recuerdan, hablamos del consumidor o el consumista, el que está en la iglesia, pero que básicamente está en la iglesia para consumir, porque solo está esperando recibir. Aunque sepa y ha oído que Jesús dijo que es mejor dar que recibir, su vida se caracteriza porque es más de recibir que de dar. Y esa actitud, como vimos la semana pasada, pues afecta para ser discípulos. Porque para ser discípulos hay que dar, hay que dar tiempo, hay que dar esfuerzo, hay que dar amor, hay que dar recursos, hay que dar enseñanza. Pero eso del consumismo dentro de la vida espiritual es una epidemia a nivel del mundo occidental, de los cristianos de este lado del mundo, del mundo occidental. Hoy vamos a ver otra cosa que nos puede afectar para ser discípulos. De eso es esta serie, esas cosas que afectan el cumplir la gran comisión. Y una de esas cosas que afecta para ser discípulos es el sufrimiento, el dolor, los problemas. Cuando nos duele, cuando nos duele, hay cosas que nos duelen tanto o que nos cargan. Eso hace y ha hecho que a varios, sus fuerzas se le diluyan. Y por estar en ese mundo de problemas en su mente, pues descuidan el mandato de hacer discípulos. Simplemente se descuida el mandato. El fin de semana, en la serie Ven y siéntate conmigo. Este fin de semana que viene vamos a estar hablando de un tema afín a este de hoy. Y vamos a hablar de la silla de la espera. Y es ese momento cuando nuestras emociones nos dicen, porque son nuestras emociones las que nos dicen, ya no aguanto, ya me cansé, yo ya no quiero seguir esto, ya no, ya no. Y eso afecta nuestras vidas y nuestras decisiones. Pero en última instancia, lo que más afecta es que hagamos discípulos. Nos afecta en eso. Así que vamos a orar, porque Dios use este tiempo para darnos aliento. Para cambiarnos un poco la perspectiva. Porque tarde o temprano todos pasamos por sufrimiento. Como siempre les digo, aquí en este grupo de personas, hay unos que están en problemas, hay unos que van saliendo de los problemas y hay otros que van a entrar a problemas. Pero en una de esas estamos. Así que tarde o temprano estamos en problemas. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque te tenemos a ti. Señor, no hay ningún ser humano exento. Alguien que puede estar libre del dolor, de los problemas, de las situaciones difíciles. Pero qué triste es que hay tanta gente, Señor. Tanta gente sin ti, sin esperanza y lidiando a ver con cuántas cosas solos. Pero nosotros te tenemos a ti, Señor. Pero aún así muchos de nosotros, teniéndote a ti, nos desubicamos y seguimos sufriendo casi como solos. Te pido que hoy nos hables, Señor. Hoy nos hables, nos enseñes y refresques nuestra alma, cambiando la perspectiva en nuestra mente. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Si ya se fijaron en el boletín, el tema de esta noche es el zarandeado. No el zarandajo, como me dijo alguien, sino el zarandeado. Y el título de este tema sale de una plática que hubo entre Jesucristo y Pedro. Y está en el libro de Lucas, capítulo 22, verso 31. Solo les refiero ahí cuando Jesús le dice, Simón, Simón, que es Pedro. He aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. De ahí sale la expresión, el zarandeado, ¿verdad? Y este es uno de los versos que más lo dejan pensativo a uno. Es así cuando uno ve ese versículo en la Biblia. Es como para que algo acá suene así como... Pensemos en varias situaciones. Varias situaciones. Hermanos con dificultades, con situaciones difíciles de deudas, por ejemplo. Atribulados cada día de pago, surgen imprevistos, se complica y la angustia está por la situación económica. O pensemos en hermanos, hermanos y hermanas que están viviendo horrores en su vida matrimonial. Algunos son malos tratos, otras situaciones hasta de infidelidad, irrespetos, palabras hirientes, luchas diarias para tratar de no tirar la toalla. En algunos casos, eso fue lo que llevó a que se acercaran al Señor y a la iglesia. Bueno, es más, la inmensa mayoría de nosotros, yo creo que el noventa y pico por ciento de nosotros nos acercamos a Dios por problemas. O por una sensación de vacío o sin propósito. Pero estando súper felices, es bien poquita la gente que dice, me voy a acercar a Dios. La mayoría es en medio de esa tirazón. Pensemos también en situaciones de algunos con sus papás, con sus papás que los tratan mal, que hay papás que les cortan ayuda a sus hijos solo porque son cristianos, solo por venir a la iglesia, solo por querer obedecer a Dios, solo por querer obedecer a Dios. Y hay papás que son, verdad, no entiende uno, son bien duros con sus hijos. Hay hermanos así entre nosotros, tal vez no lo sabemos, pero sí hay hermanos que pasan y han pasado por eso. O situaciones duras con algún hijo que causan un dolor indescriptible que le rompen el corazón a uno. Puede ser también alguna enfermedad de esas graves, mortales incluso, verdad, en nuestra vida o en la vida de un ser querido nuestro. Con todo lo que se viene encima de que le diagnostiquen unas enfermedades difíciles. Todo lo que se viene encima como pagar tratamientos que a veces son caros, exámenes, los malestares del problema, dolores. Hay hermanos pasando por ese tipo de cosas. O pensemos en la muerte de un ser querido. Ese es uno de los dolores que no se entiende si uno no ha pasado por eso. Si uno no ha pasado por eso, uno no entiende a cabalidad cuál es el dolor que está pasando esa persona. Pensemos en un desempleo prolongado o en un trabajo donde hay muchos problemas con jefes, con compañeros, con situaciones. Hay hermanos que están pasando por eso. Otros que están sufriendo por ese intenso deseo de querer casarse. Un tema que les digo, ese es un tema que no es para bromear. Que no es para bromear. Si no te toca, a los que están casados, si no te tocó pasar por ahí, yo creo que no, o sea, no. No deberías de bromear, ni de burlarte, ni de hacer chistes, ni comentarios de ese tema. Porque el que tiene intenso deseo de casarse, sufre, sufre. Pensemos en situaciones emocionales que pasan algunos. Ansiedad, depresiones, angustias, desánimos. A veces por alguna de esas situaciones anteriores que mencioné, ¿verdad? Otras veces simplemente, simplemente sucede, ¿verdad? O sea, cae en un bache de depresión o en una crisis ahí de ansiedad, de angustia. Pasamos, ¿verdad? Por situaciones inesperadas, incómodas, como accidentes, asaltos, etcétera. Todo eso. Yo no sé, ¿qué otras cosas más podemos mencionar? A ustedes se les pueden ocurrir. ¿Qué más podemos mencionar de situaciones que duelen, que cuestan? Y cada una de esas situaciones duele mucho. Imagínense que hay hermanos que están viviendo más de una de esas cosas. Más de una de esas que están en esa lista que les dije. A diferencia de lo que enseña el Evangelio de la prosperidad, estas son situaciones que están viviendo hermanos, que no son situaciones que se van a parar solo con decir, declaro, yo reprendo a esa onda. No va a parar. El sufrimiento no va a parar con eso. Más bien, la Biblia dice que el dolor no es raro en nuestras vidas. Entonces, ya que pasamos o vamos a pasar por situaciones de este tipo, es importante. Es importante saber qué es lo que Dios dice. ¿Por qué? De nuevo, porque no es raro que varios hermanos que están pasando por algún dolor, eso haga que no estén haciendo discípulos. Eso haga. Y aquí hasta se mezcla, ¿verdad? Con el consumismo, el tema anterior. Y entonces, hermanos que esperan de la iglesia, de los hermanos que le ayuden, que hagan algo por esto que estoy viviendo, quieren oír temas o consejos de cómo salir ya de eso. Pero no se involucran en crecer y en hacer discípulos. O van bajando en eso. Van bajando. Algunos llegan al punto de, incluso, de no reunirse. Dejar de reunirse. No vamos a hablar de cómo salir de eso ya. Que uno quiere ya, ¿verdad? Pues no vamos a hablar de cómo salir ya. Vamos a hablar de lo que el Señor quiere. De cómo atravesar eso bien. De eso vamos a hablar. Y que en medio de estar atravesando esa situación que podrías estar viviendo ahorita, en medio de eso, que podás estar haciendo discípulos. Nos va a llevar más de un miércoles. Más de una reunión a hablar de esto. Por eso el fin de semana vamos a tocar algo de esto. Y el otro miércoles seguimos con el zarandeado. Segunda parte, ¿verdad? Veamos todo el pasaje. Lucas 22, desde el 31 al 32. Todo el contexto. Dijo también el Señor, Simón, Simón, es aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces veamos qué dice. Y veamos por poquito, ¿verdad? Por puntitos. Primero. Lo primero que vemos es al Señor avisándonos que eso va a pasar. Simón, Simón. Mira, a ver. Le está contando qué es lo que le viene. Y eso es para todos nosotros. No creas que no. De alguna manera, algún día, más de una vez, te va a pasar. ¿Te va a pasar qué? Sigamos viendo lo que le dijo el Señor a Pedro. Dice que Satanás llega donde Dios y nos pide. Pide permiso para zarandearnos. Eso pasó con Job. Pasó con Job. Pasa con nosotros. Pasa en la vida. Pasa en TNT. ¿Sí? De que pasa, pasa. Va a llegar Satanás. Cualquier día de esos. En algunos, como que llega bien seguido Satanás ahí a pedir permiso. En otros, nunca ha ido, pero de repente va a llegar. Y Dios le dice, ¿qué? ¿Qué onda? Y Satanás le dice, no, es que me das permiso de caerle ahí a Tavo, a Carlos, a María, a Esther. ¿De qué? De zarandear. ¿Qué es zarandear? A propósito, hagamos un paréntesis ahí. ¿Qué es zarandear? Hay unas figuras aquí, como es algo que no conocemos mucho, pero tiene que ver con sacudir fuertemente. En el zarandeo, el trigo, primero lo sacuden también así en esa cosa redonda, y es una movedera, agitadora, difícil, pero también hay otras maneras y es donde el trigo recibe golpes duros. Está aquí el montón de trigo y con aquellos palos y con cosas le dan duro, le tienen que dar con todas sus fuerzas a esos hombres. Entonces, esa es la idea. Está vos, vos sos el bultito que está ahí de planta, ¿verdad? Y el diablo y su secuaza está ahí dándole duro. Y ahí estamos. La criba, esa cosa redonda, es un utensilio que se emplea para limpiar el grano. Ese es el punto. Para limpiar el grano de trigo. Está el grano y hay que limpiarlo, y eso solo con golpes y sacudiéndolo, se le desprende lo que es la paja, el polvo y otros sólidos que no son deseables para que suelte el grano y eso es lo que se busca, el grano suelto. El pasaje, sigamos, la letra C, el pasaje implica que Satanás nos pide para zarandearnos y Dios le dice, ok, está bien. ¿Se imaginan eso? Yo me visualicé a Pedro. Pedro, Pedro, le dice el Señor, fíjate que te quiero contar algo. Satanás te ha pedido, los ha pedido para zarandearlos. Yo me dijeron a Pedro, pero le dijiste que no, ¿verdad? No, le dijimos que sí. Le dijimos que sí. ¿Para qué? ¿Para qué nos pide Satanás? Para que no le sirvamos a Dios en sus planes. La idea del diablo, aún con eso de zarandearnos, ¿verdad? Es ganarnos para él. Él tiene que obtener una ganancia de las cosas que el diablo hace. Y si nos va a zarandear es porque busca una ganancia. La ganancia es que vos y yo no estemos haciendo lo que Dios quiere. Es su ganancia. Entonces, pero vemos algo más ahí en el pasaje y es que no solo se le da permiso a Satanás de zarandearnos, sino que dice Jesús que él ruega, él pide a favor de nosotros. No nos deja solos. Pedro, le dijimos que sí a Satanás, pero yo voy a estar rogando por vos. Y Pedro, y no sería mejor que le hubieran dicho que no. No, le dijimos que sí, yo voy a estar ahí con vos. Jesús y al final, perdón, la letra E, Jesús le pide lo que es la clave de todo esto, que no nos falte la fe. Le dice, y yo he rogado para que no falte tu fe, para que no falte tu confianza en mí. Y esa es la clave, a eso le vamos a echar el ojo a esta reunión. Y la última parte de lo que Jesús dijo es que al final vamos a hacerle más útil con los hermanos. Para que cuando vuelva, dice, vayas y confortes y animes y levantes a los hermanos. Para cuando vuelva ¿de dónde? De la zarandeada. De la revolcada, pero ya más firme en su fe. Ok, eso es lo que está buscando el Señor. Al darle permiso a Satanás de zarandearnos, anda buscando que vamos a hacer más firmes, más fuertes. El diablo hace lo que haga para destruirnos, para inutilizarnos en la misión que tenemos de ir y hacer discípulos. No es otra cosa, no es otra cosa lo que está buscando. Y el Señor sabe que habrá un grupo de personas a las cuales vamos a, más adelante en el futuro, vamos a solidificarles en su fe. Aún cuando estemos en medio del dolor del zarandeo todavía. Eso es bien duro, yo sé que es duro, yo me he sentido bien zarandeado también. Y yo les quiero compartir las cosas que a mí me han ayudado, me están ayudando. Ya que la clave es que nuestra fe en Él sea fortalecida. Esa es la clave. necesitamos saber cómo afianzar nuestra fe en las tribulaciones y el dolor. Para esto nos vamos a auxiliar de unos pasajes, de una situación dura que vivió el pueblo judío. Cuando ellos salieron de Egipto, salieron y iban felices hacia la tierra prometida, pero al ratito que reaccionó el faraón empezó a perseguirlos y casi los alcanzó cuando ellos estaban frente al mar rojo. Esto está en Éxodo 14. Les voy a animar a que después le den una leidita al Éxodo 14. Al mismo tiempo el Salmo 77. En el Salmo 77 lo que sucede es que Asaf está pasando, Asaf es el escritor, está pasando una gran angustia, está sufriendo, tiene un gran dolor y una de las cosas que le ayuda a Asaf en medio del dolor es ponerse a pensar, a recordar el Éxodo capítulo 14. Eso. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces mientras esté yo hablando piensen en su dolor y en sus problemas. Salmo 77 dice Asaf en el verso 19 Te abriste camino a través del mar, una senda que nadie sabía que estaba allí. Guiaste a tu pueblo por ese camino. Y es que el Señor abre caminos donde no hay, donde uno no ve por dónde va a ser la cosa. Cuando uno, es que yo no le veo salida a esto, es que yo no le veo futuro, yo ya no, ya perdí toda esperanza. Hay un camino que nadie mira, Él hace caminos donde no hay. Isaías 43 dice lo mismo. Entonces, ¿qué cosas podemos recordar en medio del dolor? Debemos recordar en medio del dolor. Hoy vamos a ver dos, el otro miércoles seguimos. La primera, la primera cosa que Dios, que tenemos que recordar en medio de este dolor, de este problema, de esta situación que yo no aguanto, la primera cosa es que Dios quiere que vos estés allí. Dios quiere que estés allí en esa situación. Entonces, algunos de ustedes abren los ojos y me dicen, ¿what? ¿qué? ¿qué? Dios, no, yo no creo que Dios quiera que yo esté sufriendo todo esto que estoy viviendo. Miren, los israelitas salieron de Egipto y iban hacia la tierra prometida donde hay leche y miel y tú ibas a ser nice y ya felices iban hacia la tierra prometida guiados por Dios, una columna de fuego y toda la cosa, pero de pronto hay un momento que explica, menciona Éxodo 14 el 1 hasta el verso 3 en donde Dios dice de repente le dice a Moisés y Moisés solo oye la instrucción y se queda así igual que no entiende dice Dios den la vuelta van para allá den la vuelta y acampen delante de Pi-A-Hirot entre Migdol y el mar porque el faraón dirá ah, encerrados están en la tierra para que me entiendan veamos una foto de ese lugar la tenemos no la veo ahí está leo el verso acampen delante de Pi-A-Hirot que es esa esa partecita de abajo verdad planita entre Migdol que es ese esas montañas que hay un surco ahí la ruedita está encerrando ese trayecto por donde venían los israelitas y lo que está enfrente es el mar entonces Dios le dice acampen ahí ahí en medio pero desen la vuelta y acampen ahí ¿qué quiere decir eso? que Dios los guió todo el rato los guió a propósito a un callejón sin salida porque ahí no había para dónde los guió a un callejón sin salida con el mar rojo enfrente en ese pequeño valle un poquito nada más aquí para acá y los egipcios que empiezan a verlos corriendo hacia ellos con las espadas y todo y entonces se quedan Dios dice acampen ahí ¿y para dónde agarramos? pensá en tu problema el Señor te puso ahí o permitió que estés ahí por razones que sólo Él sabe por ahora son razones que sólo Él sabe Él sabe porque Él sigue al control con sólo saber eso que Él sabe porque estoy en esta situación y Él sigue al control con eso ya nos empieza a ubicar ¿verdad? Él sabe lo que hace Él no nos lleva donde no va a estar con nosotros Él no te lleva donde no va a estar contigo para un hijo de Dios dijo un señor de apellido Tocel para un hijo de Dios no hay imprevistos viajamos por un camino predeterminado con Él así que aunque parezca lo contrario estás en el mejor lugar en el cual estar en este rollo en todo este sufrimiento ahí es el mejor lugar donde vos y yo podemos estar abro un paréntesis aquí a la pregunta bueno pero ok pero ¿qué pasa si los problemas en los que estamos son por culpa nuestra son mi culpa estoy en problemas porque por pecados míos porque tomé malas decisiones por esto por otro pero yo tuve la culpa Galatas 6 7 dice que cosechamos lo que sembramos hoy lo leímos ¿verdad? cosechamos lo que sembramos y entender que nadie se puede burlar de Dios pero a veces creemos que podemos burlarnos de Dios y hacerle trampa pero te va a pasar te va a pasar que vas a cosechar y Él lo va a permitir va a permitir que coseches dolor cosas y todo para que reacciones y te humilles y decidas obedecer y entonces va a suceder lo siguiente Él es capaz de tomar nuestros errores e incorporarlos a su plan para nosotros el plan que Él ya tiene agarra los errores y horrores nuestros y los incorpora a su plan sólo ocupamos humillarnos delante de Él y si nos humillamos o si no nos humillamos pues la otra vía Él nos va a quebrantar nos va a quebrantar no no dejará que nos vaya bien hasta que entendamos y Él puede empezar desde el punto en que nos humillamos delante de Él y corrigimos Él te dejó llegar ahí estará allí contigo y te va a guiar a la salida ok cierro paréntesis en esa situación cuando soy estoy en esto por mi culpa sigamos el punto el punto es Él te quiere allí un día sólo de otro ejemplo Jesús le dijo a sus discípulos suban al barco y los veo al otro lado del mar entonces ellos se fueron al barco y cuando iban en medio ahí del mar del lago ese les agarró una tremenda tormenta y aquellos se daban allí y ellos creían que se iban a morir Mateo 14 está eso y creían que se iba a morir y de repente aparece Jesús caminando ahí en el mar de Galilea sobre las aguas y oigan la expresión de Jesús no tengan miedo tengan ánimo yo estoy aquí eso entonces la pregunta es te sentís que estás o en realidad estás en un callejón sin salida estás en medio de una tormenta sin esperanza Él te llevó allí y allí oílo gritándote no tengas miedo ánimo yo estoy aquí con vos escuchalo el mismo Dios que te llevó dentro de esa situación te va a guiar para que salgas de allí el mismo Dios Él dio permiso para que estés en ese problema familiar Él dio permiso para que estés en ese problema económico para que tengas ese problema de salud para que tengas esto lo otro Él dio permiso y lo hizo porque Él sabe lo que Él hace Él sigue al control y Él te va a sacar de eso porque Él está allí contigo está puliendo tu fe Él le preguntó a sus discípulos después ¿qué pasó? ¿por qué dudaron de mí? y aquellos se apenaron todos entonces no te concentres en las cosas que están golpeando tu fe no te concentres en esas cosas que te hacen querer tirar la toalla Salmo 27 dice hubiera yo desmayado si creyese si no creyese perdón que veré la bondad de Jehová el zarandeo es para que para que se caiga lo que sobra está zarandeando aquel grano de trigo y se cae lo que sobra lo que no se necesita lo inútil y entonces queda el grano puro lo que va a quedar es tu fe más fuerte más fuerte y la segunda cosa que tenemos que recordar en medio del zarandeo para saber cómo cómo recordarlo en medio del dolor es la siguiente es más importante la gloria de Dios que tu alivio que tu tranquilidad cuando las cosas no salen bien nos salen bien nos están saliendo bien nos alegra ¿verdad? cuando las cosas están todo nos alegra y entonces fácilmente decimos gloria a Dios hey que bueno tal cosa me felicitan que bueno gloria a Dios es bien fácil lo decimos éxodo 14 sigamos ahí el hilo verso 3 dice Dios que Faraón dirá están ahí encerrados en esa tierra y dice Dios y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga por aquel desecho y seré glorificado en Faraón no es raro que en el dolor en el sufrimiento hagamos las preguntas equivocadas aunque son normales pero no es raro son preguntas equivocadas ¿por qué me pasa esto a mí? ¿cómo? ¿cómo se puede arreglar esto? ¿cómo salgo de esto? ¿hasta cuándo tendré que aguantar estas cosas? ¿es qué? ¿y por qué? y hacemos un montón de preguntas equivocadas la próxima vez que te sientas aplastado angustiado con mucho dolor en vez de preguntar ¿por qué estoy así? ¿cómo salgo de esto? pregúntate ¿cómo puedo darle gloria a Dios con esto? esa es la pregunta correcta ¿cómo? te obliga a pensar ya de otra manera ¿cómo le doy gloria a Dios en esto que estoy viviendo? cuando Jesús estaba en Getsemaní estaba sufriendo mucha angustia ¿y saben qué hizo él? oró Juan 12 ahora está turbada mi alma dijo él ¿y qué diré? padre sálvame de esta hora no glorifica tu nombre padre ahí está el pensamiento es el que ocupamos le diré a mi padre sálvame de esta cosa señor no no lo que yo voy a decir es glorifica tu nombre padre te has preguntado en esto que estoy sufriendo ¿cómo va a recibir gloria a Dios mi señor? ¿cómo? ¿cómo hago? ¿qué puedo poner yo? ¿qué puedo participar para que en este rollo que estoy viviendo Dios saque su gloria? esas son las preguntas que necesitamos Dios salvó a los israelitas para mostrar su poder y entonces recibir su gloria igualito va a pasar contigo igualito va a pasar con vos y conmigo no importa cuál sea tu problema cuál sea tu dolor cuál sea tu angustia entonces esto tiene una implicación importante que no tenemos que olvidar Dios librará a su pueblo de cada prueba Dios librará a su pueblo de cada prueba tal vez no sea a mi manera tal vez no sea a tu manera sino que va a ser a la manera de él a su manera a la manera en que él reciba su gloria su manera es la mejor no va a ser a tu manera no va a ser a mi manera no va a ser a la manera no a su manera y su manera es mejor porque es la que va a recibir gloria en el desierto cuando cuando están los israelitas ahí que vienen los egipcios y los van a matar ahí no vemos a Dios al Señor preocupado por el resultado él no se preocupó que venían aquellos allá ¿por qué? porque él sabía que podía darles una ruta de escape en cualquier momento aunque no se miraba por donde ellos estaban en aquel como vallecito y no miraban por donde aquí vienen los egipcios para acá es lo mismo que para acá y adelante el mar y aquí no tenemos donde y Dios hizo un camino donde no había abrió un camino a veces nos sentimos así sin salida no le vemos toda la vida voy a estar así yo de esto nunca voy a salir etcétera etcétera no vemos por donde es que vamos a salir y eso nos duele mucho pero así solo estamos pensando en nosotros no estamos pensando nada más que en nosotros ¿por qué mejor no peleamos ahí para cambiar el chip y empezar a pensar cómo puede sacar el Señor su gloria en mi problema aunque me duela pero la idea es que Él saque su gloria eso es lo importante y la mejor manera en que Él tendrá su gloria con tu dolor es que eso que estás viviendo no te pare de estar pegado a Él y que no te pare de hacer discípulos 2 Corintios 4.8 dice Pablo aunque tengamos toda clase de problemas no estamos derrotados aunque tengamos muchas preocupaciones no nos damos por vencidos Dios no nos abandona de este modo nosotros nos enfrentamos a la muerte para que ustedes tengan vida espiritual entonces en medio de todo Pablo seguía adelante para que otros fueran discípulos de Jesús pase lo que me esté pasando para que otros sean discípulos y la gran comisión avance así que no se te olvide Él te llevó ahí donde estás Él sabe cómo sacarte para su gloria Él lo va a hacer a su manera Él lo va a hacer en su tiempo en su tiempo el fin de semana como les dije vamos a ver cómo en el sufrimiento necesitamos sentarnos unos con otros y el próximo miércoles vamos a ver más cosas que necesita recordar y pensar el zarandeado vamos a orar Señor gracias gracias Padre porque en medio de las situaciones difíciles que que rasgan nuestra alma Señor que hacen a veces pedacito nuestro corazón tú estás ahí con nosotros y tú sabes que que aunque para nosotros lo mejor sería que tú de una manera mágica sobrenatural tronaras tus dedos y nuestros problemas se resolvieran del todo para siempre tú sabes que no es lo mejor que no es así tú tú quieres que entendamos todos aquí que cuando estamos sufriendo tú nos llevaste ahí y tú nos vas a sacar de ahí y vas a sacar tu gloria y lo vas a hacer de la mejor manera a tu manera y a tu tiempo para tu gloria Dios en el nombre de nuestro Señor Jesús Amén y Amén